Hola mis amigos, en este tutorial te enseño como vas a iniciar sesión en Disney Plus, ¿vale? Primero que lo que tenemos que hacer es tenerla descargada, como veis yo la tengo ahora mismo descargada y me voy a meter. Pero me sale esta opción donde pone actualizar, así que vamos a actualizarla, ¿vale? Vamos a clicar en esta opción donde pone actualizar. Perfecto, una vez que tenemos ya actualizada, lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación. Vamos a clicar en iniciar. No sé cómo es en otros dispositivos, pero bueno, vamos a ir entrando. Y como veis ya tenemos Disney Plus en nuestra tele. Lo que tenemos que hacer es solamente iniciar sesión. Vale, vamos a esperar un poco para que cargue, ¿vale? Vale chicos, como veis aquí sale Disney con un plan. Y si queréis iniciar sesión, vamos a bajar esta opción donde pone iniciar sesión, en la parte de abajo. Vas a clicar en esta parte donde pone iniciar sesión. Y una vez lo que tienes que hacer es coger tu móvil y meterte en este enlace. Y luego lo que tienes que hacer, ese enlace, es colocar este código que ves abajo. Y de esta manera has conseguido acceder a Disney Plus mediante la televisión. Solamente lo que tienes que hacer es colocar ese código. Espero que les guste el video y adiós.